Jeffrey Robert McDonnell nació el 12 de octubre de 1943 en Jamaica, Queens, Nueva York. Es un psicópata, calculador, sádico y asesino serial que debido a que perteneció a una organización de las fuerzas especiales dentro del ejército de los Estados Unidos llamada las fuerzas especiales de las boinas verdes. Los medios lo llamaron el asesino de la boina verde. Jeffrey se crió en un hogar de clase baja pero en la escuela destacó mucho ya que tenía buenas notas y también era muy popular. En la secundaria conoció a Collette Catherine Stevenson y años después se casarían y tendrían dos crías llamadas Kimberly y Kristen. Tiempo después Jeffrey se alistó en el ejército de los Estados Unidos y fue asignado a Texas para realizar un curso de capacitación de medicina y posteriormente fue asignado a las fuerzas especiales del ejército de las boinas verdes para convertirse en médico de las boinas verdes. Tiempo después la familia McDonald viviría en una sección de la base reservada para oficiales casados y con seguridad militar. Collette había acumulado dos años de estudios con aspiraciones de obtener una licenciatura en literatura inglesa y ambas hijas habían desarrollado personalidades distintivas. Kimberly era descrita como fémina, inteligente y tímida y Kristen era peleonera, hiperactiva y agresiva. El asesino de la boina verde solía golpear descomunalmente a sus víctimas mientras dormían y finalmente las apuñalaba hasta la muerte. A las 3.42 am del 17 de febrero de 1970, la oficina de la base recibió una llamada telefónica de emergencia de Jeffrey. Después de 10 minutos la policía militar llegó a la casa. Entraron y revisaron la sala, la cocina y la puerta de la parte de atrás de la casa que en ese momento estaba abierta. Luego subieron al segundo piso y encontraron a Collette de 26 años de edad que estaba en el suelo del dormitorio principal. Estaba acostada boca arriba, la habían golpeado repetidamente en todo el cuerpo, los antebrazos estaban rotos porque se había despertado y había tratado de defenderse. Además recibió varios golpes con un instrumento rígido en la cara y en la cabeza y había sido apuñalada 20 veces en el pecho con un picayelo y 16 veces en el cuello con un cuchillo. Después entraron a la pieza de Kristen de dos años de edad que estaba acostada de lado en su cama. Había recibido 32 apuñaladas en el pecho, el cuello, las manos y en la espalda con un cuchillo. Las heridas de las manos fueron porque se despertó y trató de defenderse y finalmente se dirigieron a la pieza de Kimberly de cinco años de edad que estaba acostada de lado en su cama. La habían golpeado repetidamente en todo el cuerpo con un instrumento rígido. Además había sido apuñalada con un cuchillo en el cuello ocho veces y había recibido siete apuñaladas en el rostro y en la cabeza. El cráneo estaba perforado, la nariz estaba destrozada y el rostro se le desfiguró debido a las apuñaladas y tenía parte de la piel despegada del rostro. A pesar de que los ojos estaban estirpados por las apuñaladas, le encontraron lágrimas secas y se determinó que desde que recibió el primer golpe en la cabeza quedó inmovilizada, aunque seguía sufriendo hasta que murió con las apuñaladas que recibió en la cabeza después de haber sido descomunalmente golpeada. Minutos después se llevaron a Jeffrey al hospital y después de una semana fue dado de alta. Los investigadores dudaron de Jeffrey así que lo interrogaron y creció aún más la duda, porque según había dicho que tres varones y una mujer habían asesinado a su familia de una forma descomunal y en cambio a él no le habían hecho ninguna herida que pusiera su vida en peligro. Además no se pudieron encontrar esos presuntos agresores. También dudaron cuando vieron la casa, porque Jeffrey había dicho que había peleado con los tres varones en la sala y no había ningún signo de lucha, así que llevaron a Jeffrey ante el juez y Jeffrey contrató a uno de los mejores abogados del estado y en ese juicio Jeffrey ganó el caso y quedó libre. El abogado le sugirió que no hablara más del caso, que incluso cambiara de vida y de estado. Jeffrey se fue a vivir a Long Beach, California y como en California no se sabía del caso, Jeffrey empezó a hablar y hablar de más, dando varias entrevistas públicas, además de ser invitado a varios programas de televisión. Y también solía decir algunas frases que llegó a decir Charles Manson, un líder de un culto llamado La Familia, que se vio envuelto en el asesinato de una actriz de Hollywood llamada Sharon Tate, además de que Sharon había sido asesinada como asesinaron a la familia de Jeffrey. Los investigadores vieron que Jeffrey quería ser el centro de atención y de alguna forma quería imitar a Manson. Además, notaron que cuando daba entrevistas, siempre cambiaba la versión. En 1978 se abrió el caso y el juez mandó buscar y traer de nuevo a Jeffrey para volverlo a interrogar. Una vez que Jeffrey estaba detenido, se le hizo un juicio y los investigadores esta vez tenían más evidencia que lo incriminaban, así que Jeffrey no supo qué decir. Además, se inspeccionó todo el departamento donde habían ocurrido los asesinatos y nunca se encontró evidencia de los agresores que Jeffrey había dicho que eran los asesinos. En cambio, a Colette se le encontraron fibras de la pijama que traía ese día Jeffrey, además de rastros de sangre debajo de las uñas que pertenecían a Jeffrey. También se le encontraron rastros de sangre debajo de las uñas a Kristen que pertenecían a Jeffrey. Así que en ese momento, el asesino de la boina verde fue encarcelado. El 29 de agosto de 1979, el asesino de la boina verde fue culpable de tres asesinatos en primer grado y fue sentenciado a tres cadenas perpetuas sin derecho a fianza y sin derecho a libertad condicional. Hoy en día, el asesino de la boina verde sigue cumpliendo su condena en la institución correccional federal en Cumberland, Maryland. Si te gustó el video, suscríbete, dale me gusta y compártelo por favor. Un abrazo, hasta pronto.